Fue sobre la autopista Acatzingo, Ciudad Mendoza, donde una pipa se incendió derivado de una volcadura. Este hecho se registró a la altura del kilómetro 207. Al lugar llegaron elementos de caminos y puentes federales, protección civil de los municipios de Esperanza y de Palmar de Bravo, bomberos de Tecamachalco y Guardia Nacional División Carreteras, quienes controlaron el fuego y procedieron al enfriamiento de la unidad. De acuerdo con los últimos reportes, se ha notificado que en este aparatoso accidente una persona perdió la vida, de quien se presume era el conductor del tractocamión remolque tipo cisterna. Hasta el momento no se han reportado a más personas heridas ni otras víctimas.